... ...2.000 años de arte en Marruecos, se titula esta exposición instalada en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid. En ella se exhiben 273 piezas que van desde la prehistoria hasta la civilización musulmana. Al acto inaugural asisten con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, señor Guedira, varios ministros del gobierno español. La directora de museos marroquíes, señora Naima Khatib, ha montado las instalaciones. Hay instrumentos musicales de diversas clases. Laudes, Rabeles y Dercubas. Son famosas las joyas de las ciudades del oro, engastadas de piedras preciosas, y las joyas bereberes de plata, diademas, collares, ajorcas y pulseras. Los bordados y la colección de trajes y vestidos de novia judía cierran la interesante exposición. El ministro marroquí se traslada después al Palacio del Pardo, donde acompañado por los jefes de la Casa Civil, el señor Sidi Hamed Nreda Guedira, es recibido por su excelencia al jefe del Estado, Generalísimo Franco. Asisten a la entrevista el ministro español de Asuntos Exteriores y el embajador de Marruecos en Madrid. La entrevista discurrió en términos de gran cordialidad.